La comunicación en MINI es distinta que en BMW, hay otra separación de marcas entre las dos. El cliente tiene una relación muy especial con su auto. El cliente BMW es más racional y el cliente MINI es un enamorado de su auto. Con una gran pasión por lo que es el diseño y lo innovador. Entonces ya uno ve la comunicación como la comunicación con el cliente es distinta. Estamos fomentando un poco que la gente vuelva a vivir lo que es el MINI. Teniendo en cuenta también que este año se cumplió en 50 años de la marca. Cumplió 50 años del año 59 que existe. Y nosotros decimos que ya más que un auto es un ícono de estilo de vida. Porque mucha gente que no tiene gran pasión por los autos tiene pasión por el MINI. La idea también es hacerlo más accesible a través de cuotas especiales o financiamiento especial. Y aprovechar un poco el aniversario de la marca para fortalecerlo un poco también en la Argentina. Si bien ha sido un gran éxito recordar a la gente que está comprando no solo un auto sino de estilo de vida. El mercado, el market share es difícil evaluarlo porque en realidad MINI casi no tiene competidores. Sí hay competidores del segmento racionales porque el MINI es un auto obviamente de un look completamente retro. En el cual podráis por ahí en esa liga solamente te diría que pueden jugar el Volkswagen Beetle y el MINI. Después hay competidores racionales que por rendimiento, performance, el motor, el tamaño, etc. O hasta incluso un poco el estilo o el tamaño son similares. Pero no lo podemos ubicar en un segmento porque MINI es el único auto del segmento pequeño premium. Entonces no nos podemos comparar. Te podría decir que dentro del segmento puede estar el nuevo Alfa Romeo Mito. Es un auto de diseño, es un auto con características de una marca premium, pero acaba de lanzarse. En realidad el market share en MINI es muy difícil de evaluarlo. Nosotros nos comparamos contra modelos que incluso no son competidores como por ejemplo el Audi A3. ¿Por qué? Porque podemos compararlo por el gusto del cliente, por los productos premium. Pero sin embargo no lo consideramos un competidor. En MINI nosotros creemos que juega lamentablemente en esta liga solo. Es difícil de compararlo. En inglés normalmente se dice que es for the young and young at heart. Para los que son jóvenes y quieren vivir joven, digamos. Quieren seguir siendo jóvenes de espíritu. Pero también volvería un poco a lo que piensan los ingleses sobre la segmentación del MINI. Y es que el MINI es classless. Ellos dicen que no pertenece a ninguna clase social determinada o socioeconómica determinada. Porque realmente es así. El MINI ha sido manejado desde la realeza británica. Todavía hoy manejan MINI pasando por un hippie, un número de negocios, un joven estudiante, una persona innovadora del ámbito del diseño. El aspecto que cubre MINI es amplísimo. Que es difícil encontrar en una marca. Y menos todavía en un auto que está tan expuesto. Realmente la variedad de clientes que tenemos con MINI en todo el mundo es enorme. Incluso en la Argentina. O sea, puede ser un deportista. Por lo general es alguien que tiene un cierto gusto por el diseño. Ya sea en su vida personal, en la ropa, en el ámbito que trabaja. Pero es sí o sí una persona que tiene un gusto por lo innovador. La marca ha ido evolucionando muy bien. De hecho, en un momento teníamos muchísimo más demanda de lo que podíamos proveer al mercado. Por la sencilla razón de que la fábrica en Inglaterra, el auto sigue siendo 100% inglés, no daba abasto por los pedidos mundiales. Y Argentina, al no ser de los primeros que lanzó, tenía también ese problema. O sea, era difícil abastecer la demanda que había. Hoy la fábrica se amplió, creo que amplió su producción en más de 100.000 unidades al año. O sea, estaba hecho para unas 150.000 y se pedían 250.000 al año. Y no se podía proveer. Se amplió la fábrica y hoy sí la demanda se puede suplir. Obviamente la Argentina también sufrió las consecuencias de la crisis mundial del 2008. Estamos un poco todavía en la onda expansiva, que también afectó un poco al segmento premium. Pero por el nivel socioeconómico que tiene el cliente de MINI, eso nos afectó un poquito menos. De repente afectó por ahí su estado de ánimo de poder cambiar el auto o de querer hacerlo. No tanto su capacidad económica, menos. Así que bueno, en ese sentido no hemos sido tan afectados. Por otro lado, el que compra un MINI muchas veces piensa en quedárselo. Es decir, lo ve como una inversión. Nosotros hoy vemos muchas, de hecho hay clubs, pero mucha gente tiene un MINI de 30 años. Como todo auto, pero en especial en el caso del MINI, al comprarlo baja de precio. Luego lleva un tiempo en que se estanca y luego vuelve a subir. Porque al ser un auto clásico, no es como cualquier auto que yo compre hoy. Desde cualquier marca generalista, X, sin duda baja de precio y dentro de un tiempo baja más de precio. Y luego ya casi no tiene precio. No es el caso del MINI. Si yo me lo quiero guardar con bienes de familia, que pasa muchas veces, que se lo dejan para la familia. Y lo terminan manejando los nietos. Bueno, el cliente de MINI es un cliente muy tecnológico. En general, bastante más que el BNLV en promedio. Entonces, los contactos con el cliente son muchos a través de la web. Ya sea la internacional o luego llegando a la página de la Argentina. Incluso el cliente MINI se mueve mucho averiguando cómo puede configurar su auto, qué versiones existen. Llegan consultas sobre autos que se vieron en alguna fotografía de modelos muy exóticos. El auto es configurable prácticamente a medida. Combinando los diferentes colores, tapizados, tonalidades. Pero siempre llegan consultas de una más y una más y un techo así y un techo de saques. A veces son autos que han sido hechos por el cliente mismo, lo han pintado. Pero esa es un poco la característica del cliente MINI. Muy individualista. Muy de que tener un auto casi hecho a la medida en lo que es la configuración. Muy exquisito, digamos. Muy individualizado. Muy individualista. Muchas gracias. Gracias por ver el video.